Muy buenas y bienvenidos. En este tutorial vamos a hacer una pequeña introducción a Webpack. Webpack es un empaquetador de Javascript que se encarga de coger las librerías o dependencias que tenga nuestra aplicación y generar al final una serie de archivos que empaqueten todas esas dependencias y todas esas librerías. Cuando la aplicación adquiere cierta complejidad, pues veremos que tenemos un montón de dependencias de archivos Javascript que dependen de otros archivos e incluso algunos assets tipo imágenes o CSS y demás que vemos que hace que aumente mucho la complejidad del proyecto. Para digamos organizar o gestionar todo este tipo de dependencias existen varias soluciones y una de ellas, la más popular quizás, es Webpack. Vamos a ver un poco en qué consiste la problemática y por qué Webpack es una herramienta interesante para este problema. Bien, esto es lo que queremos conseguir. Es una página web que carga una librería para crear una gráfica. Esa librería se llama chart.js que es esta de aquí y bueno pues tiene digamos que genera una serie de archivos que nos permiten generar gráficas de manera sencilla en Javascript. Entonces tiene una serie de dependencias. En concreto, nosotros lo que tenemos aquí es una escala de tiempo. Entonces, por ejemplo, ponemos una serie de gastos o de datos por mes. Entonces para esta escala de tiempo no basta con importar solamente la librería, sino que hay que importar también una dependencia que gestione ese eje en esa escala de tiempo. Entonces, bueno, si venimos a la documentación, vemos aquí que hay varias maneras de instalar. Aquí nos habla de NPM, que nos recuerda a Node, a la parte de servidor, por así decirlo, o de procesamiento Node navegador. Y aquí nos habla de los CDN. Los CDN son gestores de contenidos. Básicamente son sitios web replicados donde almacenan un montón de librerías y desde donde podemos descargar librerías sin riesgo a que haya un fallo de servicio. Hay una replicación muy grande en estos servidores y digamos que rara vez dan fallo. Entonces aquí tenemos dos de las opciones más populares, de CDN.js o de JSDeliver. Y bueno, aquí nos habla también de cómo integrarlo también. Entonces podemos hacerlo mediante ciquetas script y directamente pues trabajar con este tema. Entonces si vamos aquí a alguno de los CDN que nos dice, en JSDeliver, por ejemplo, o en JSDeliver, pues si entramos, vemos que aquí podemos buscar la librería chart.js y tenemos aquí una serie de archivos que nos permiten trabajar con ella. Entonces si picamos aquí, este parece ser el archivo principal. Si picamos vemos que podemos copiar la URL o el HTML. Si copiamos el HTML y nos vamos a nuestro fichero, pues generaríamos aquí. Voy a copiarlo aquí para que veáis cómo queda. Pero veis que se genera una etiqueta script con la ruta para descarga de esa librería. De manera que podríamos usar esa librería en nuestra web. Bien. Visto esto, tenemos aquí varias opciones adicionales. Entonces aquí, por ejemplo, vemos que aquí hay unos ficheros que pone .sm. .sm son los archivos de tipo módulo de Javascript que son los que se utilizan con import y export. Digamos, es la gestión avanzada de módulos en Javascript. Entonces, bueno, una primera aproximación que podríamos hacer, bueno, pues simplemente necesitamos cargar una librería. Vamos a ello, ¿no? Entonces generamos nuestro HTML. Lo tenéis aquí a la izquierda. Básicamente este HTML no hace nada. Simplemente crea una capa aquí con un canvas, que es lo que nos dice la documentación de chart.js que necesitamos para crear gráficas. Bien, aparte de esto, bueno, aquí tenemos una capa con unos estilos y demás. Y aquí tenemos, digamos, lo que nos posibilita la gestión de esa gráfica y de ese eje, ¿no? Entonces necesitaríamos tres dependencias. No recuerdo ahora mismo si la segunda es necesaria, pero bueno. Entonces la manera de trabajar tradicional sería la siguiente, ¿no? Localizamos en un CDN, por ejemplo, en JSDeliver y nos genera una etiqueta script. Y esto lo que hace es importar la librería, en este caso, chart, y nos la hace disponible en el objeto global de la página web. Luego estas serían las dependencias que necesitamos para ese eje de tiempo que he comentado antes, que sería el adaptador para Moment, que es una librería de gestión de fechas y demás, ¿no? Entonces, bueno, con esas tres dependencias ya tendríamos disponible la API para trabajar con esa librería de chart. ¿Dónde vamos a crear la gráfica? Bueno, pues en nuestro fichero JavaScript que tenemos aquí, que es este script que tenemos en una carpeta src que se llama index.js. Este fichero es el que tenéis a la derecha y aquí básicamente lo que se hace es, nada, es un ejemplo muy sencillito. Lo primero, localizamos el elemento donde vamos a alojar la gráfica. Yo lo he llamado con un ID gráfica, que está aquí a la izquierda. Y aquí abajo lo que hacemos es crear dicha gráfica. Entonces, bueno, buscando la documentación vemos que para crear la gráfica hay que crear un objeto chart, pasarle como una serie de parámetros. En este caso, el contexto del canvas que hemos creado a la izquierda y luego un objeto de configuración que es este que tenéis a la derecha. En principio, bueno, no nos interesa demasiado el cómo funciona esto por dentro, pero bueno, básicamente esto crea una gráfica de barras con estos datos. Aquí tenéis los datos, ese color de fondo y demás. Y una serie de opciones como en concreto el eje de tiempo en unidades de meses. Bueno, entonces, nada, esto genera directamente la gráfica que hemos visto aquí, perdón. Vale, ahí la tendríais. Y bueno, ahí está, ¿no? Entonces, bueno, esto funciona bien, no hay ningún problema, pero lo que ocurre es que genera una especie de magia en nuestro fichero. ¿Por qué esa magia? Pues porque aquí hacemos new chart. Entonces, chart sí es una función, vemos que funciona de hecho, pero aparece de la nada. Es decir, ¿por qué existe chart? No está declarada en nuestro fichero y no está disponible en ningún sitio más, ¿no? Entonces, digamos que tenemos que saber que chart está disponible porque la hemos importado desde el HTML, en la parte de la izquierda. Entonces, si no importamos este script, pues chart no existe, lógicamente. Si comentamos esto, por ejemplo, y recargamos la página, pues veremos que nos da una excepción que chart no está definido. Si vuelvo a descomentar esto y guardo los cambios y recargo, pues vemos que vuelve a aparecer la gráfica. Entonces, digamos que una persona que llegue o nosotros mismos, por ejemplo, pues tenemos que saber que esto funciona porque viene importado de aquí. Entonces, crea una especie de, pues eso, como digo, de magia en nuestros scripts, de manera que aparecen ahí funciones, no se sabe muy bien de dónde. Y digamos que todas están disponibles en el objeto global, por lo cual son directamente accesibles llamándolas por su nombre. Esto tiene una serie de riesgos. Aquí no hay problema porque son prácticamente dos o tres dependencias, pero una aplicación más compleja, pues puede ser un complicado saber de dónde viene cada cosa, ¿no? Y en un momento dado también a lo mejor alguna librería exporta alguna función, alguna variable con un nombre igual al que exporta otra librería, ¿no? Se produce un conflicto, ¿no? Entonces, esto sería mucho más interesante si aquí pudiéramos hacer en nuestro fichero JavaScript algún tipo de import que importara chart desde algún fichero. Entonces, en este momento, si importáramos chart, pues ya sabríamos que chart viene importado de tal fichero y estaría disponible no porque estuviera en el objeto global, sino porque viene importado aquí y ahí estaría la definición. De esta manera se puede ver muy bien las dependencias de cada fichero JavaScript que tengamos. Entonces, bueno, esto hay posibilidades de hacerlo, pero de manera un poquito complicada, ¿no? Entonces, ahí tendríamos que buscar la documentación un poco cómo se integra y demás y nos va a hacer referencia a estos sitios que hemos comentado antes, ¿no? Entonces, podríamos importar los ficheros de aquí, ¿no? Pero enseguida veremos que si lo hacemos con import, como hemos visto, eso necesita una estructura de exportación de módulos que, primero, no está disponible en todas las librerías. Segundo, cuando lo esté, como este caso, que parece ser que es este fichero SM, es posible que este fichero, a su vez, dependa de otros ficheros. En concreto, si hacemos la importación, veremos que este fichero, chart.sm.js, depende de este otro fichero, que es el helpers, este que tenéis aquí. En principio, este CDN, que es JS Deliver, exporta todo el proyecto que está alojado en NPM y tenemos aquí todos los archivos, con lo cual las rutas se resuelven medianamente bien. Bien, si utilizáramos otro CDN, como es CDN.js, que es otra de las opciones que nos da chart para instalar, esta que tenéis aquí, veréis que ahí se generó, está aquí también, pero bueno, no está en estructura de carpetas como está en el otro sitio, ¿no? No está en la carpeta de Ixt, esta de aquí, y puede generar algún problema. Si aparte lo que queremos nosotros es luego importar una librería adicional, como puede ser el adaptador este, veremos que ese adaptador en concreto no está pensado para ser exportado como módulo y nos puede crear algún tipo de problemas. Además, la cosa se complica porque muchas veces estos ficheros, en formato módulo, hacen referencia a los otros ficheros, pero no con la ruta completa al fichero, es decir, no empieza una ruta tipo punto barra o punto punto barra o nombre de carpeta barra, ¿no? Sino que directamente llama a helpers.sm. Eso es lo que se llaman los módulos sueltos, por así decirlo. Los módulos sueltos, eso lo tenéis en esta documentación, por ejemplo aquí en la introducción a módulos de javascript.info, vemos claramente que esto da un error, es decir, nosotros no podemos importar un módulo solamente a través de su nombre, sino que tenemos que ponerlo a través de la ruta completa. ¿Qué ocurre? Pues que la mayoría de las exportaciones que hacen los desarrolladores de las librerías hacen referencia a las dependencias mediante simplemente su nombre y no mediante la ruta, ¿de acuerdo? ¿Por qué se hace esto? Bueno, porque estas librerías están desarrolladas en Node o, digamos, están generadas para que se importen los módulos a través de Node. Y en Node la estructura de módulos de dependencias está muy clara. Los módulos siempre están disponibles en una carpeta concreta que se llama Node barra baja módules. Entonces, no es necesario nunca decir la ruta porque ya se asume que es esa, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que esto, digamos, está pensado para leer las dependencias a través de, digamos, en un ecosistema Node, no en un ecosistema navegador, porque nos encontramos con este problema. En definitiva, vemos que importar las librerías a través de los CDNs mediante, repito, el problema que tenemos aquí es mediante import, pues tiene su complejidad. Todo esto me imagino que se irá solucionando en el futuro, pero bueno, hasta entonces, pues cobra sentido utilizar sistemas como Webpack. Bien, ¿qué es Webpack? Pues es un gestor de dependencias, como hemos dicho. Y bueno, aquí tenéis en su guía una guía de Getting Started, que está muy bien, donde nos explica claramente el problema que tenemos, ¿no? Y cómo pasar de un sistema o de una librería con una dependencia a través de archivos de script, que carga la librería en el objeto global, cómo pasarlo a una dependencia a través de import. Entonces, es muy recomendable que le echéis un vistazo. Pero bueno, vamos a ver rápidamente un poco cómo funcionaría. Bien, en primer lugar, si tenemos aquí nuestro proyecto, esa sería la estructura de ficheros que tenemos de momento, el index y luego una carpeta src con el index.js, con nuestro programa principal. Pues bueno, aquí lo primero que tenemos que hacer es crear un proyecto de npm, entonces podemos inicializarlo. Podemos hacer un npm init e ir poco a poco completando lo que nos pide. En principio, el entry point no haría falta, ahora lo quitamos. De momento test no vamos a poner nada. Bueno, podemos dejar tal cual, decimos que yes. Y bueno, si volvemos a hacer un tree, vemos que tenemos ahora el package.json, que es el fichero de configuración del proyecto npm. Esto lo podemos quitar tranquilamente, el main, porque de momento no vamos a utilizar ningún, digamos, comando para ejecutar este proyecto, ya que va a ser un proyecto de cliente. Bien, lo siguiente que tenemos que utilizar es que hacer es instalar webpack, aquí tenéis el comando, entonces es un npm install, instalamos tanto webpack como la herramienta de línea de comando, webpack.cli, y lo guardamos como dependencia de desarrollo, por eso pone save dev. Entonces es una dependencia para el desarrollo, para nosotros desarrolladores, no es una dependencia necesaria del proyecto para que funcione. Entonces webpack se instala como herramienta de desarrollo. Vemos que si cargamos de nuevo el package.json, vemos que tenemos ahí las dependencias. Bien, una vez que tenemos eso, pues lo siguiente que deberíamos hacer sería cargar la librería como dependencia, como dependencia de paquete. Entonces en lugar de cargarla a través de un script, lo que vamos a hacer es instalarla como dependencia. Entonces vamos a necesitar dos paquetes. Nosotros vamos a necesitar el paquete chart.js, con lo cual lo guardamos, y vamos a necesitar el adapter, para lo que he comentado antes del eje de tiempo. Entonces el paquete se llama chart.js adapter moment. Entonces chart.js-adapter-moment. Entonces instalamos ambos paquetes como dependencias de aplicación, esta vez sí, y vemos que el fichero, pues ahora tiene dos dependencias, que son chart.js y chart.js adapter moment. Esto significa que si ahora hacemos un tree, veremos que aquí tenemos, o sea, la complejidad ha aumentado bastante, pero bueno, básicamente tenemos un fichero, un directorio, perdón, no de módules, y dentro de no de módules tenemos las dependencias de los paquetes que necesitamos. Vemos que hay un montón, cuando en realidad solamente hemos instalado cuatro cosas. Lo que pasa es que esos paquetes dependen de otros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces se complica un poco la cosa, pero afortunadamente npm lo hace por nosotros. Entonces trabajar con npm es muy sencillo, porque entonces las dependencias directamente se pueden poner con el nombre del paquete. Entonces aquí lo primero que vamos a hacer va a ser no cargar estos ficheros de aquí, en el fichero HTML de la izquierda. Esto lo podemos comentar o eliminar, es decir, no vamos a cargar los ficheros a través de script, con lo cual ahora nuestro proyecto dejará de funcionar porque no encuentra chart. Y lo que vamos a hacer va a ser importarlos desde el HTML. ¿Cómo funciona? Bueno, pues en la documentación de chart tenemos cómo integrarlo en npm, entonces puede ser con script o con un valer, nos indica aquí webpack, ¿lo veis? Y bueno, nos da un atajo bastante sencillo que es para hacerlo automático, porque esta es una librería modular, puedes importar varias cosas por separado, pero bueno, a nosotros de momento no vamos a entrar en esos detalles. Entonces directamente lo que vamos a hacer va a ser copiar esa línea. Bueno, entonces vemos que ahora hemos importado chart. Chart lo tenemos disponible, con lo cual aquí esto ya no está en rojo como estaba antes. Y entonces sabemos que chart es una función exportada desde este módulo. Entonces se ve claramente la dependencia. Entonces, bueno, ahí lo tenemos. Lo que pasa es que esto no es tan sencillo, lógicamente, porque si le damos a F12 y cargamos la página, vemos que nos va a decir que tiene un error al resolver el módulo. Esto es lo que comentábamos antes de los módulos VARE, o los módulos, digamos, esto que hemos comentado aquí, ¿no? De módulos sueltos. Entonces, bueno, pues tenemos que poner una ruta, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que nos va a automatizar webpack. Entonces, si vamos a la documentación de webpack y continuamos un poquito con el tutorial, vemos que efectivamente él nos dice que puede importar, el tutorial trabaja con la librería LODAS, pero bueno, nosotros es lo mismo, es con otra. Entonces, directamente es suficiente, pero digamos que tiene que hacer como una especie de conversión. Es decir, tiene que convertir este fichero JS, que digamos está pensado para Node, en un fichero que integre nuestro código, la librería importada con la ruta correcta, y webpack lo que hace es que lo une todo y genera automáticamente un fichero. Un fichero JS que ya tiene todo, la librería importada junto con todo lo demás. Bien, para que funcione correctamente nuestro proyecto, aparte de esta dependencia, la dependencia chart, tenemos que registrar una dependencia adicional para el eje de tiempo. Entonces, esto simplemente, directamente hay que importar el ficherito de la otra librería que hemos traído, que si no recuerdo mal era chart, vamos a borrar, chart.js-adapter-moment. Entonces, con esto, esto automáticamente ya se registraría con la librería chart y ya tendríamos funcionando la aplicación. Entonces, lo que hay que hacer es ese paso previo, el paso que nos hace webpack, de resuelve dónde está este fichero, este módulo, resuelve dónde está este otro módulo, júntalo con nuestro código y genera ya un archivo que lo tenga todo. Bien, pues eso, una vez que lo tenemos, ya todo listo, ya simplemente tenemos que ejecutar webpack para que realice ese paso. Eso lo tenéis también de nuevo en la documentación. Si lo encuentro... Aquí, perdón. Entonces, pues tenemos que ejecutar webpack y directamente lo podemos hacer con npx. npx es un comando de node también que directamente nos busca el paquete directamente. Entonces, si ejecutamos webpack... Bueno, vamos a hacer un ls último para que veáis la estructura de directorios actual del proyecto. Y si yo ejecuto ahora webpack, pues veremos que genera, ahora cuando termine, una carpeta dist y dentro de dicha carpeta dist un ficherito especial que se llama mine.js, que digamos es el fichero compilado. Sigue siendo un fichero... Veis ahí la carpeta dist? Y si yo miro dentro de dist, vemos que tenemos el fichero mine.js. Entonces, ese fichero, si lo abrís, webpack hace muchas cosas. Entonces, en dist mine. Y una de las que hace es minimizarlo, el fichero. Entonces, veremos que va a tardar un poco. Y va a salir al final un fichero de una sola línea en Javascript. Es decir, quita todos los espacios en blanco, saltos de página, etcétera, etcétera. Y compila todo. Veis que queda un poco raro. Voy a cerrarlo porque se me cuelga un poco el editor. Pero bueno, mágicamente, digamos que lo que ha hecho, repito, es coger este código, coger este otro, coger mi código y generar un único fichero. Bien. ¿Qué queda ahora? Pues lo que queda es hacer un cambio en el fichero HTML. En lugar de importar el fichero index, lo que vamos a importar es el resultado de la confilación. Recordemos que eso está en la carpeta dist y que el fichero ahora se llama mine. Es decir, nuestra aplicación solo tiene que importar ese fichero. Ya no es necesario importar nada más. Internamente, ese fichero tiene ya esto y esto, con lo cual las importaciones van a funcionar. Si todo ha ido bien, y recargamos página. Ahí lo tenemos. Y efectivamente, sin ningún tipo de error, vemos que se carga de manera adecuada el fichero. Vemos que la carga solamente, bueno, aquí hay varias cosas que son de mi editor, lo que es el servidor incorporado que lleva, pero digamos que solamente cargamos el index.html y el archivo mine, lo tenéis ahí, mine.js. Entonces, hemos conseguido, por un lado, trabajar de manera sencilla con las importaciones. No tenemos que pelearnos con rutas de fichero ni nada. Es decir, podemos trabajar como si fuera un proyecto de Node. El proyecto de Node, recordemos, es dependencias y dichas dependencias se pueden importar tranquilamente con el nombre del paquete. Atendiendo a la documentación, por supuesto. Y por último, nuestro fichero HTML solamente necesita una importación. La de nuestro fichero, digamos, de entrada. Todo esto se puede complicar. Aquí podríamos luego hacer nuestros ficheros adicionales para importarlos aquí y hacer referencia a varios ficheros, módulos, etcétera, etcétera, carpetas. Webpack, al final, se encargaría de todo, lo cogería todo, analizaría las dependencias y nos generaría un único resultado. Que, como digo, es ese fichero mine.js. Si hacemos cualquier tipo de cambio, por ejemplo, si yo se me olvidara a mí haber hecho esto y vuelvo a ejecutar Webpack para regenerar el archivo mine, veremos que entonces esa importación no la va a coger y me va a dar un error. Vale, ahí lo tenemos. Entonces, si yo ahora recargo página, me va a decir... Perdón, aquí en la consola, este método no está implementado. Compruebe que tiene usted un adaptador para fechas, que es justamente lo que hace este fichero. Si lo volvemos a poner, volvemos a ejecutar Webpack y volvemos a recargar el HTML, pues funcionará adecuadamente. Bien, ahí lo tenemos y recargamos. Y ahí está otra vez operativa. Entonces, bueno, para esto sirve Webpack. Como veis, hay un paso adicional, es decir, cada vez que hago algún cambio o lo que sea, tengo que ejecutar Webpack para que se compile el resultado. Bueno, esto, en realidad hay soluciones también para esto, es que Webpack también incorpora un servidor incorporado, valga la redundancia, perdón, lleva su propio servidor web para que podamos trabajar sin necesidad de regenerar cada vez el resultado. Entonces, podemos ir probando y ya cuando terminamos, pues entonces generamos el resultado con Webpack y ese resultado es el que utilizamos en producción. Entonces, tenemos aquí, ahora nuestra estructura tiene, digamos, por así decirlo, nuestro script duplicado. Por un lado está en src, el ingres.js, sería el archivo fuente. Y por otro lado tendríamos mine, que es el resultado de la compilación. Este fichero es el que vamos a utilizar en producción, es decir, si queremos alejar este sitio web, pues necesitaríamos el HTML y el JS mine, ¿de acuerdo? Mientras que para hacer cambios en el código, pues lógicamente actuaremos sobre la carpeta src, que es donde tendremos nuestro fichero o nuestros ficheros JS. Entonces, el dist solamente sería el resultado para utilizar en producción y demás, mientras que src sería para desarrollo. Bueno, hasta aquí la introducción a Webpack. Es una introducción muy mínima, de hecho, en la documentación solamente hemos llegado al getting started. Entonces, Webpack es muy potente. Todo esto que estamos haciendo un poco a mano se puede configurar. Hay ficheros de configuración, tenéis ahí algún ejemplito también. Hay maneras de trabajar, ahí, bueno, tiene lo del servidor incorporado, este que os he comentado. Se pueden automatizar un montón de cosas, ¿no? Entonces, bueno, es una herramienta muy potente que se utiliza para completar un poco el desarrollo en entorno cliente. Un último apunte, y es que Webpack, este fichero mine, no solamente es un fichero que va a funcionar, digamos, con scripts de tipo módulo, sino que va a ofrecer compatibilidad hacia atrás. Entonces, como digo, directamente funcionaría como un script normal. No tendríamos que poner type module aquí. Y funcionaría de manera correcta. Lo único, recordemos que los scripts de tipo módulo se ejecutan cuando se ha cargado toda la página, mientras que los scripts convencionales se ejecutan por orden. Es decir, este script se va a ejecutar antes de que esté disponible este div, con lo cual esta línea nos va a arrojar un error y va a fallar. Entonces, si cargamos con un script normal, tenemos que hacer la carga del script al final, ¿de acuerdo? Para que cuando se ejecute este código tenga disponible gráfica, porque ya se habrá cargado antes de la carga del script. Si lo hemos hecho todo bien, pues bueno, ahí tenemos en marcha de nuevo nuestra gráfica funcionando. Entonces, como digo, Webpack nos ofrece esa funcionalidad adicional. El fichero main se exporta en varios formatos. No solamente en el más novedoso, que es el de tipo módulo, sino en formatos antiguos, de manera que podemos importarlo de todas las maneras posibles. Con lo cual, pues es algo muy deseable. En el futuro, cuando esté resuelto todo el tema que hemos comentado al principio del vídeo, sobre las importaciones y exportaciones, la resolución de nombres y los módulos sueltos, es posible que Webpack no se utilice. Pero bueno, de momento sí que veréis que en proyectos de cierta complejidad está presente. Es una herramienta que aporta sencillez, sobre todo a la hora de utilizar librerías externas, sin pelearnos con rutas ni cosas raras, y utilizar todo el ecosistema de NPM y de Node, de manera que podamos diseñar en frontend, de la misma manera que lo haríamos en un programa de Node o de backend. Y bueno, con esto terminaríamos el tutorial. Espero que os haya sido de interés. ¡Un saludo!